Actualmente estamos atravesando una cuarta fase, esta cuarta fase de flexibilización para la apertura de comercios, de actividades, es en parte para poder trabajar y que la gente reactive la economía después de toda esta etapa de distanciamiento social, de confinamiento, que obviamente afectó muchísimo el sector privado, y bueno, las medidas que fueron comunicadas esta semana pasada, el presidente transmitió muchísima tranquilidad a la población argentina, en parte para un nuevo plan de viviendas, para la reactivación de la economía, pese a que estamos llegando al final de esta etapa, ya para el 24 de mayo se pauta y se espera que esto tome cierto curso, estamos atravesando una etapa de incertidumbre, o sea, a pesar de que tenemos que cooperar entre todos y tenemos que tratar de trabajar en conjunto para que logremos establecer una estabilidad, por otro lado, se sigue incentivando el mensaje general, es que la gente se quede en las casas, que respete los procesos de aislamiento social, a nivel salud, se están tomando muchas medidas de test, anteriormente la cantidad de test que se tomaban eran de mil por un millón de habitantes, actualmente es de dos mil, y bueno, tenemos un incremento de la cantidad de infectados en el país, recién ahora se podría llegar a transmitir que estamos llegando a un pico, esto implica un conflicto, porque bueno, tenemos un incremento de infectados en zonas que son vulnerables, como la Villa 1114, y esto hace que justamente, bueno, el sector de la salud empiece a transmitir un mensaje a estos sectores en los cuales hay mucho más asignamiento por las condiciones de vida, ¿no? Respecto a la situación general de las personas, bueno, esta flexibilización ha permitido que muchas familias, personas hayan podido circular en la calle, reactiven algunas actividades que tienen que ver con el comercio, con ir al supermercado a diario, pero sigue siendo una modalidad intermedia que no llega de ser totalmente libre, ¿no? Tenemos todavía que persistir en este mensaje de cuidarnos entre todos, de tomar recaudos, y bueno, en nuestro caso Argentina priorizó la salud pública, priorizó que la respuesta sea no salir a la calle, simplemente para hacer cuestiones que sean necesarias para la vida cotidiana, como por ejemplo comprar productos y demás, pero esta situación económica con la cual estamos viviendo hace que de algún modo muchas personas hayan perdido el trabajo, hayan disminuido su capacidad de consumo, se genere cierta incertidumbre y cierto debilitamiento de una proyección a largo plazo, entonces es como que todas las recetas de las políticas se están haciendo día a día, ¿no? Personalmente considero que la imagen del presidente es una imagen de cooperación en conjunto con el jefe de gobierno, con el ministro de salud, hay mucha disposición a dar un mensaje de tranquilidad y de asunción de responsabilidades con la suerte que cuenta de ser un gobierno que asumió hace poco, por lo tanto esto hace que se mantengan fuertes las expectativas y bueno, las respuestas sean bien dirigidas y constantes, ¿no? y bueno, las respuestas sean bien,